La oficina de Millonarios, un fax, con la oferta oficial por Juan Camilo Salazar. Juan Camilo Salazar ayer no entrenó, dijo que tenía una molestia, y por esa molestia no entrenó. Hoy va al banco de suplentes, ha manifestado de todas las maneras que se quiere ir del equipo. Lástima, es una promesa de Millonarios, todo el mundo lo adora, todo el mundo lo quiere. No hay cómo atajarlos, estos pelados, no los de Millonarios, los del fútbol colombiano, definitivamente. Algo así hablamos con Iván René Malenciano mañana, pues hombre, nadie los asesora, nadie le dice, mira, estás biche, espérate un momentico, no sé, nada. Entonces, hoy la pasión de todos es irse ante el primer momento que les llegue. Primera oferta que encuentren. Esta oferta es un porcentaje de los derechos deportivos del jugador. Sí. No es que para Millonarios sea una súper oferta económica, es un porcentaje de los derechos deportivos. 50 por ciento. 50, ¿no? 50 por ciento. 50 por ciento, pero me dicen, ¿sabe? Que supera el millón de dólares. Sí, pero Millonarios. Que pues para un jugador que todavía no ha explotado, ni siquiera como mosquera. No, pero yo sí le digo que vamos a un jugador que está poco explotado. Pero yo sí le digo que Millonarios tenían otras aspiraciones con Salazar de cara al futuro que pasan por el millón de dólares lejos. ¿Iba a ser titular esta temporada? Total. Claro. Total. Estar a la campaña de consolidar y de pedirlo. Total. Lo que pasa es que como el jugador no se ha consolidado, ¿cómo pueden pedir una suma tan alta? No tengo ni idea quién es el empresario de... Llamando mucho colombiano a San Lorenzo. De Juan Camilo Salazar. No sé si será Braga. Eso le iba a decir, ¿será que tiene que ver algo con la cuerda de Braga. Bueno, no sé. Pero el que sea, Gustavo Torres. Le hace un gran daño al jugador. Lo Aiza. Le hace un gran daño al equipo. Y le hace un gran daño al fútbol colombiano. Porque estos pelados, la mayoría, salvo contadísimas excepciones, pero contadísimas son muy contadas. Arboleda, el de Banfield y dos o tres más. Se van tan pelados. ¿Cuántos años tiene? ¿19? Hermano, ¿no? Salazar tiene 21. 21, sí. No están formados ni como futbolistas ni como personas. Entonces es muy difícil que les vaya bien y después terminan por ahí dando vueltas. Pero la verdad es una tristeza el jugador lo más seguro. Un biche. Romano, me dicen que es la gente. Eso sí, Romano. Romano. Bueno, entonces el que sea, Romano o el que sea. Porque esto no es de una persona. Es la figura de los empresarios en general, lamentablemente. No piensan en el humano, claramente. Claramente no piensan en el humano. Le hacen un gran daño al jugador, a millonarios. Igual si el jugador se quedara, se quedaría aburrido porque no ve la hora de irse. Sí. Y bueno, pues sí, se van a hacer una platica. El empresario se va a hacer una platica. Y el jugador se va a hacer una plata que si él tuviera más claro el rollo, creo que se podría hacer un dinero mucho más grande. La escala es buena porque si, digamos, van de Argentina y de ahí a Europa, generalmente se pueden consolidar. Le pasó a Duván Zapata. Por ejemplo, hacen la escala y bueno. Pero Duván se fue más grandecidito. Exacto, pero digamos en el caso de Salazar, sería bueno verlo consolidándose de titular en Colombia, irlo madurando. Pero si le pasó a Marlos, que ya estaba mucho más formado que Salazar. Jugadores del Cali. Y no, mire, ya había tenido seleccionado. Pero por supuesto jugadores del Cali que van rapidísimo para el Ajax, se han ido. Sí, sí, sí. No, ninguno. O para Bruno. Mateo Casierra. Se devuelven. O sea, a Eli Belton, Mateo, le pasó. Pero si le pasó a Deibert Machado. Deibert Machado se fue ya de 23 años todavía. Y todavía le faltaba, no pudo. Entonces. Y a un fútbol, pues, que Europa es menor, que es el fútbol belga, ¿no? Le pasó a Machado. Sí, es un daño irreparable que le hacen a millonarios, al jugador, porque el jugador hoy ve que el millón de dólares son 100 mil dólares para él. Entonces, es el 10%. Entonces, pues. Tampoco es, pues. Pues, hombre. O sea, millonario no se hace con eso. No. O sea, no tiene que dejarte trabajar con eso. No, no, no. Sí, pero ¿qué haces con el jugador? No, no, no. Si el hombre quiere. No, millonarios. No hay nada que hacer. Y en eso que son peticiones, millonarios, pues no hay ningún interés en dejarlo aquí porque el jugador no quiere estar. Y dejarlo aquí sería un problema más grande que dejarlo ir, que ya es un problema grande. Además, para ellos la oferta es buena. Dicen ellos que es buena, porque usted sabe cómo son de celosos con las cifras. A mí lo único que me dieron es, supera el millón de dólares. Eso me dicen. A mí me dijeron de millonarios que la oferta es buena, pero no es ni cerquita a lo que aspiraban con Juan Camilo Salazar. Por eso ellos llegaron a la conclusión de 50 por acá, 50 por acá, para asegurarse una futura venta. Sí. Pues, si se llegara, porque si no le va bien. Pero no es lo que millonarios quería con Juan Camilo Salazar. Ah, no, millonarios lo quería vender casi todo el pase y por una buena cifra. A mí me dejaron claridad y con vehemencia. ¿No lo van a reemplazar? Son vehementes los que manejan a millonarios. Pues es que Pinto estaba indeciso. ¿De qué? Con los recursos. Pero es que hasta el 11 de febrero hay tiempo. Pero ¿con quién lo reemplaza? No, pero es que si venden... Ya a estas alturas el torneo comenzado. Según la Di Mayor, si a un jugador lo venden internacionalmente... No, que lo puedas reemplazar es diferente. A los 15 días lo puede... Tiene 15 días para reemplazarlo, ¿no? El problema es con quién. Claro. O sea, reemplazarlo sí, pero exacto, no sé. Pero es que ahora, de verdad, sí es difícil. Además que Salazar tenía una ventaja. Están todos concordados. Podía ser extremo, podía ser mediocampista de armado. Sí, era versátil. Era versátil. Pinto lo estaba utilizando casi que como un 10. Sí. El último partido dejó en el banco a Marrugo y a Montoya. Y a Montoya, sí, señor. A poner a Salazar. O sea, esta era la temporada de Salazar. Entonces, esos son los reemplazos. Marrugo y Montoya. Sí, sí. Yo no sé si vayan a reemplazarlo a él, pero de pronto... Pero lo van a buscar. Pero lo van a encontrar como Santa Fe, se va a Morelos. ¿Y qué encuentran? El Coco Perea. ¿Qué va a encontrar? Pues en el mejor de los casos, otro Coco Perea. Es irreparable el daño que le están haciendo los empresarios al fútbol porque por el afán de ganarse una plata, pues... Y ojalá le vaya bien al pelado en San Lorenzo. Y ojalá uno se tenga que comer las palabras y que sea el próximo Falcao y todo, todo mejor hecho todo. Dios mío, sería feliz. Pero según la evidencia estadística de los que se han ido así, pues la verdad es que el futuro no es prometedor para el pobre muchacho que pintaba muy bien. Giacomo Yacobelis trabaja en Tutosport.